Música Ahora me meto por medio, pero cuando estamos llegando, estoy cansado para hacer falta. Esto me lo corro todo el día. Bueno, lo corro, voy a llamar. Si no estás casando, ¿verdad? Por eso yo voy así. Belén eres muy alta, ocupas todo. Es que ten en cuenta que yo no... ¿Lo ha visto? ¿No lo ha grabado, no? No lo sé. Juan, necesitamos a Terminio ahora, que está aquí al lado. ¿Aquí? El de Sagwillén ... Seium... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.